Viene la pelota de Brian Guille, casi a la media luna para Salas, la apunteó para Lenzi, que parece estar en otro partido después de fallar el penal. Viene Salas, el rebote, ¡Gol! ¡Gol! ¡Ferreira! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Olimpo, Tincho Ferreira! ¡De la casa tenía que ser! ¡De la casa tenía que ser! ¡Se golpea el corazón a Uri Negro! ¡El zurdazo de afuera del área! ¡Cuando intentaba Olimpo con Salas por aquel sector! ¡El remate de afuera del área de Tincho Ferreira! ¡Pegado al parante derecho de Agustín Gómez! ¡Que en esta voló pero no llegó! ¡Y Olimpo que está ganando uno a hacer un golazo importantísimo! ¡De Tincho Ferreira el segundo marcador central! ¡Hoy de venido a lateral por la izquierda! ¡Estaba subiendo! ¡Estaba yendo Tincho! ¡Y recibe el premio con este zurdazo fantástico! ¡Que se metió al lado del parante derecho! ¡Del arquero que en algún momento parecía inexpugnable! ¡Como Agustín Gómez! ¡Para volver a creer! ¡Para volver a soñar! ¡Para despertar de la pesadilla! ¡Porque a las almas aurinegras hace rato que les cuesta dormir! ¡Para resurgir a partir de este gol! ¡Olimpo, Tincho Ferreira! ¡Zurdazo a la gloria! ¡Está ganando Olimpo! ¡En 21 del segundo tiempo por Ferreira! ¡Olimpo 1! ¡Camionero 0! Y para Olimpo cualquier triunfo es fundamental Allí Cavalucci, Lenzi ¡Remató gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Olimpo, Lenzi! ¡De Olimpo, Lenzi! Redimiéndose de su error anterior de aquel penal Que falló en el comienzo del segundo tiempo Recuperó Cavalucci ¡Remató Lenzi! ¡Derechazo furioso! ¡Abajo, rasante! ¡Imposible para Gómez! ¡Entró pegada al parante izquierdo del arquero de camioneros! ¡Está ganando Olimpo 2 a 0! ¡Comienza a liquidar la historia! ¡El conjunto aurinegro que por primera vez En mucho tiempo Toma aire fresco! ¡Denme tiempo! ¡Ya volveré a ser yo otra vez! ¡Por ahora tiempo hay! ¡Todavía no es demasiado tarde! ¡Todavía no hay lugar para lamentos! ¡Adelante, Olimpo! ¡Salga a flote! ¡Un derechazo fantástico de Lenzi! ¡Aún con este partido con imprecisiones! ¡Lenzi sigue siendo! ¡Lenzi sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡De lo más positivo de Olimpo en la temporada! ¡Derechazo fantástico! ¡Está ganando Olimpo 2 a 0! ¡En 40 y medio del segundo tiempo por Lenzi! ¡Olimpo 2! ¡Camioneros nada!